A decir al vivo, por favor, ya, la molestia, ¿por qué? Contra la prensa, por favor. Buenas tardes, estamos en esta transmisión, váyase conectando totalmente en vivo desde C.O.T.V. con el pueblo. Nosotros vamos a llevar esta transmisión especial en este viernes 23 de abril de la gestión 2021. Participe. Y buenas tardes, bienvenidos. Hoy hablaremos de la siguiente temática, Desembolsate Bolivia. Así lo hemos titulado en esta tarde de viernes, último día de actividades laborales. Al menos Bolivia podría, de alguna manera, despedirse de las bolsas de plástico. De eso y mucho más estaremos abordando en este viernes, ya último día de actividades laborales. Muy contentos de ingresar a sus hogares y, como siempre, nosotros vamos a enfocarles un panorama amplio a esta hora de la tarde con las caseritas que se encuentran apostados, evidentemente. Y, bueno, vamos a, de manera inmediata, formularle dos cuestionarios. Se pregunta uno, ¿qué opinión le merece el proyecto de ley de reducción de uso de bolsas plásticas? Pregunta dos, la bolsa de plástico, ¿por qué material crees que debería ser sustituido? Si las cámaras me acompañan, hoy iniciamos esta transmisión gracias a la auspicia de diseño y modas, astrería Solís y Mendoza. La invitación, nuevamente, déjenos sus comentarios, vamos a participar, vamos a hacer que la ciudadanía alteña participe. Hoy nos encontramos en la urbe alteña, más cerca del cielo, en la zona, sí, ahí estamos, ¿no? En la calle 1 de la 12 de octubre, ahí estamos. ¡Qué lindo! Déjenos sus comentarios. Algo voy a tomarme un tiempito para conversar con las caseras, ¿sabe? Hace unos instantes atrás ocurrió un incidente y queremos saber nosotros cuál el motivo del repudio, su molestia, ¿por qué de eso se trata? A ver, conversemos. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes, estamos en vivo. ¿Cuál es su molestia? Por favor, adelante. Bueno, así, ¿no? Un tanto vamos a pedir también respeto a los medios de comunicación. Acá nosotros en COTV con el pueblo cumplimos una misión de reflejarles la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Y evidentemente, ¿no? Esa es nuestra misión y la vamos a cumplir al pie de la letra. ¿Cómo irá el precio de la canasta familiar? ¿Usted se ha puesto a pensar en un momento de repente cómo reducir o cómo evitar el uso de las bolsas de plástico? Es importante. Así que, a ver, conversemos con las caseras. Acá veo choclo, aquí veo los morrones, pepino, lechuga, ¿no? Increíble, el garbanzo, por allá está, y el brócoli. Buenas, ¿hay venta casera o no hay venta? No hay venta. ¡Ay, qué pena! Un poquito nomás venta. Tienen que aguardar a que la clientela llegue. Sí. Una consulta casera. ¿Usted vende al día más o menos cuántas bolsas de estas de plástico vende? Es decir, los productos son vendidos en bolsas de plástico. Al menos en los últimos días se ha presentado un proyecto de ley para evitar el uso de las bolsas nylon. ¿Qué te parece esta propuesta? A ver, esta bolsita también, en cuarta parte nomás termina. Sí. Pero todo vendes en bolsa. Todo vende, todo quiere, vende, en bolsa. A ver, para todo, ¿no? Hasta para un montoncito de nabo, bolsa, ¿no? Ajá. Un peso también quiere bolsa. Sí. ¿Tú crees que debería ser reemplazado? ¿Por qué material podría ser reemplazado esta bolsa nylon, así evitar la contaminación medioambiental y así dañarnos nosotros como seres humanos? Exacto. Pero quiere bolsa, pues no quiere ir así nomás. Escapa. Sí. La casera. Ah, escapa. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, mira, se está derramando el moroncito, vamos a alzar, es un producto que hay que valorar. Gracias, Kase, por el tiempito que nos estás regalando. Y con más característico, los días viernes vamos a tomarnos el tiempo de abordar temáticas de su interés, ¿no? Al menos usted participe, ¿qué sería bueno reemplazar o de qué manera reemplazar el uso de las bolsas de plástico, nylon y demás? Porque con seguridad esta temática es una problemática mundial, ¿no? Y de alguna manera hay que tratar de evitar el consumo del uso de las bolsas de plástico. Pero también es importante la percepción de los ciudadanos y ciudadanas que se van encontrando acá en la zona Villa Dolores. Ahí estamos. Buenas, señor, ya recogiendo, ¿hubo venta? No hay venta. Uy, hay que irse temprano a la casa. Sí, hay que recoger. Hay casa. Yo le pregunto a usted que se encuentra en los mercados todos los días. Las cucharitas y todos los artículos que vendes. ¿Lo vendes siempre en bolsita? No, también, pero así en bolsas también viene, pues. Viene, ¿no? Ya embolsado con plástico. Sí, pues. ¿Cómo deberíamos reducir el uso del plástico de la bolsa nylon? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo deberían venir las caseras a comprarse al mercado? Pero siempre quieren con bolsa. Sí, ¿no? Ya es un hábito. Si quieren bolsita, dame. Sí. Sí, señorita. Antes, en esos años, cuando usted de repente era muy jovencita, los papás, nuestros papás usaban bolsa, ¿o cómo era? No. Recién nomás apareció bolsa. ¿Antes, en qué comprabas el pan o en qué llevabas algún producto? En bolsitas, si compraban, pues, si bonitas bolsitas había en eso. ¿Qué tela? Ajá. Ay, qué interesante. Gracias, Kati. Que te vaya bien el resto de la jornada, ¿no? A ver. Acá hay hojitas de... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman estas hojitas, Kati? Espinaca. Espinaca. Tan solo dos pesos. ¿No ves? Está así. Mmm, si yo vengo acá a comprarte y no traigo mi bolsa, ¿tú en qué me vendes estas espinacas? En bolsita de nylon. ¿Tú crees que es correcto? ¿Deberíamos reducir el uso de la bolsa de nylon, plástico? ¿Qué opinas al respecto? Puede ser bien también. Puede venir con bolsita de telita. Ahora ya hay que posturar la bolsa de nylon. Ya es una contaminación para esto ya. Para nuestros hijos, niños. Ya no es justo ya. Bolsitas. Hasta yo la bolsita bien caro ya. Hay veces no doy en bolsitas. Bolsas nomás me las doy. ¿Y cómo vas? ¿Cómo le mandas a la nena o al nene? Anda, cómpramelo para un niño. ¿Cómo, no sé, le mandas bolsita o simplemente le mandan en bolsa nylon? No, yo le mando a mi hijo en bolsita, bolsa de telita. ¿Lo posturas? Ajá. En él le manda. Casi bolsa, no tiene otro. Un olor bien este tiene. Sí. Wow, interesante. ¿Y te has recordado? ¿Qué piensas? ¿Tus papás cómo eran en sus tiempos? ¿Qué utilizaban? ¿Se utilizaba la bolsa plástico? No, nosotros hacíamos bolsitas en el colegio de técnica. Hacíamos en esos bolsitos, sabíamos costurar. De eso, en eso nosotros sabíamos hacer, llevar pancito. ¿La merienda? La merienda, hacíamos en esos, en los estarisitos que no ven, hacer bien. Sí. Ahora hoy vamos a hacer aptapi y todos sacan de la bolsa. O sea, nomás sacan, sí. En los estarisitos y yo le mando también, sí. Al colegio, sí. En telita les mando. ¿Qué mensaje le daría a la población para dejar de consumir la bolsa nylon? Puede ser también toda la gente, nos podemos acostumbrar, iría, tiene un, en bolsita de tela, o si no, una bolsita que tengamos en la casa. Ya no bolsa nylon. Las caseras, ¿qué piden? No sé, has tenido experiencia. No hay bolsa, le dices. ¿Y cómo responden? Hay bolsita, debes traer, pues, en bolsa debes comprar, a la fuerza tengo que comprar bolsa, sí. Tenemos el mal hábito de comprar todos los productos en bolsa. Sí, en bolsa nylon, no más siempre le damos, sí. Toda, la mayoría le damos, así. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, así continuamos recabando las impresiones de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Incidentes que nos sacan de onda un poco, ¿no? Acá ya apreciamos en vivo. Y ustedes también acá pueden observar una gran variedad. Miren, bolsas, pero, a ver, producción, esta bolsa que usted ve también es de plástico. Es de plástico, pero lo bueno es que es reutilizable, exacto. Se sacó 100 puntos producción, ¿no? Si va a venir a los mercados, tiene que traerse esta bolsita o hágalo usted como manualidad. Buenas tardes, estamos en vivo. Bueno, así las caseritas van comprando también sus productos en una infinidad de bolsas, ¿no? Variedad de colores y demás. Pero recordarles que según el portal digital de Bolivisión, es de conocimiento público que el uso de bolsas plásticas es dañino, tóxico para nuestro medio ambiente. El plástico en el medio ambiente se va fragmentando en trocitos cada vez más diminutivos que atraen y acumulan sustancias tóxicas. Estas sustancias pueden llevar a afectar la salud de grandes y chicos. Por su parte, la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, UPAB, dirigió este pasado jueves una carta al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidiendo reanudar el tratamiento del proyecto de ley de reducción del uso de bolsas plásticas. Mientras que los miembros de la UPAB, a la cabeza de su presidente, licenciado Carlos Laram Meriles, informaron que se relanza la campaña de desembolsa de Bolivia en más de 20 municipios del Departamento de La Paz. El propósito de relanzar la campaña es crear conciencia en las familias bolivianas y poder traspasar fronteras que las bolsas plásticas no generen daño a nuestro medio ambiente ni el organismo de los bolivianos. Así fue la presentación al lado del denominado hombre bolsa, ¿no? Y tenemos que poner en práctica las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar. Ay, algo que me llama la atención es, sí, me encanta hablar con ellas porque son tan lindas. Casi, buenas, ¿a cómo está la papaliza? A cinco. ¿El montoncito? Sí. ¿La cuarta? Cuartitas a diez. Ay, está barato la cuarta de la papaliza a diez pesos para hacerse un ají de papaliza en sábado con su pescado. No, ya se me hizo agua a la boca. ¿Y el queso? Quesitos a diez. ¿De dónde es el queso? Queso de guaque. Guaque, el mejor queso. El mejor de cuaca, te coges. Ay, qué bien. Eso es, que se lo haría. Una consulta. ¿Cómo crees que debamos dejar de utilizar estas bolsas plásticos? Las caseras, ¿cómo deberían venir a comprar sus productos? ¿Qué piensas? Ah, eso no es casera. Antes, ¿cómo era? ¿Tú en tu juventud conocías las bolsitas nylon o cómo comprabas? A mí me han comentado que en papel vendían hasta el pancito, el quesito envuelto en papel, no sé. A ver, recordemos de ese tiempo. Antes no había la bolsita, no conocía. Ahora, un papel apurídico blanco, eso nomás sabe dar, sabe comprar eso, un boliviano, dos bolivianos. Así, sabe romper con eso, nomás volcar la queso, eso no lo sabe. Ahora es parecido, bolsitos. Eso sí, antes no había bolsito. ¿Y qué te parece? ¿Antes era mejor el uso de ese papel o ahora está bien nomás usar? Ahora sí está bien. Antes no. ¿No crees que es contaminación la bolsa de plástico para el medio ambiente? Porque después, recordemos que esta bolsa de plástico no se deshace en años en la tierra. Eso es eso, señor. No deshaces nada. No, no. Siempre te aguanta, pues. Muchas gracias, Casi. Mández saludos a Tahuaki. Estamos en vivo para COTV, el canal de las provincias. No sé, hablando de provincia de Tahuaki. Un saludo a Tahuaki. Gracias, Casi. Bien, a esta hora de la tarde, con este panorama, les tenemos un consejito. Atención, participe, por favor. Estamos en viernes y recordarles que la canasta familiar se mantiene estable. No hubo ninguna casera que nos dijo, subió el precio de tal producto. No, no, no. Así que diríjase hasta la zona Villa Dolores. Y a esta hora de la tarde, les damos un consejito que llega de las manos de diseño y moda. Sastrería Solís y Mendoza, empresa dedicada, evidentemente, a la confección de trajes, pilchas, smokeys. Todo para el buen vestir de los hermosos caballeros y de las hermosas damas. Si usted quiere dirigirse a la confección a pedidos, a las medidas de diseño y moda. Sastrería Solís y Mendoza puede contactarse al 791-35112. O también se puede contactar con el 752-329-69. ¿Sabe dónde los puede encontrar? Allá en la zona Garita de Lima. Esto en el Centro Paseño, en la calle Antonio Quijarro, número 911. Ahí se encuentra Diseño y Moda. Sastrería Solís y Mendoza. Y hoy estamos con la campaña Desembolsate Bolivia. Bolivia podría despedirse de las bolsas plástico, ¿no? Muchas caseras, pues, acuden a los mercados a comprar productos de primera necesidad. Pero ahí está, enfóquenme eso. Miren ese postre. El postre en bolsita. Yo me imagino que el postre lo va a llevar para Lechoncito. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hubo venta? ¿Cómo? ¿Hubo venta casi? No, poco. ¿Cómo está el 25 del postre? A 10 bolivianitas. ¿Y las bananitas? Ya, baratitas, 5 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Oiga, me he dado cuenta que en el frío se va tomando ese tono, ¿no? Rápido el frío. Sí, este sí. ¿Case, me has pagado? Bueno, no se escape sin pagar. No, este momento tenemos que captar. Case, ¿cómo se va a ir sin pagar? Fue culpa de COTV, ¿no? Sí. Ay, la culpa no fue mía, fue de ustedes. Case ya ingresando a la temática que estamos abordando. ¿Cómo ves la posibilidad de dejar de utilizar las bolsas nylon, bolsas de plástico? Ah, bolsas de nylon, pero no, la mayoría viene con sus bolsas de, la mayoría pide bolsas de nylon. Algunas personas no piden, ¿no? Pero la mayoría pide, dice, en mi bolsita dámelo, dice. En bolsita dámelo, si no, no, no. Algunos también dicen, no, ¿para qué voy a llevar para la basura? Dice, eso también. Pero no, deberíamos, ¿no? Deberíamos, ¿no? Deberíamos que ven con sus bolsitas así. ¿Y antes cómo era? Los papás te cuentan cómo era. ¿Usaban estas bolsas nylon o nada que ver? No, nada. No usaban, poco nomás. Eso, vamos a tratar de despejar, porque ubicas que acá en la ciudad del Alto, los vehículos, los comerciantes, o sea, acá hay prácticamente, prácticamente no hay un poco de orden, ¿no? Ah, no, no hay, porque todos, en sí, todos por igual, ¿no? No, no hay tanto discriminación y nada de estar, por igual somos, ¿no? Ambulantes por allí y también ambulantes por el otro lado, vehículos, compradores, los puestos fijos, ¿no? Increíble el despliegue. El despliegue, todo por igual. Ajá. En el uso de las bolsas de plástico. No, ese tiempo era mejor que ahora, pues, porque ahora estamos contaminando más el, ¿qué se llama? Con las bolsas plásticas, por eso el ambiente también está más, ha cambiado mucho, ¿no? Antes no era tan calor, ahora está bien calor, sol fuerte. ¿Qué les dirías a las caseritas que de repente más tarde van a acudir o el día de mañana? No, que pasen por aquí, porque siempre, por aquí estamos, ¿no? El productor, la consumidora. ¿Y que se traigan? Sus bolsitas. ¿Qué bolsita? ¿Cómo sería la bolsita? Ah, las bolsitas de yuti o las bolsas para ir al mercado. Eso, ya no me pidan bolsa, dile, quejes. Sí, ya no. Porque además me cuesta comprar, ¿cuánto está el paquete de esas bolsas? De esas bolsas, siete bolivianos, diez bolivianos, así vale el paquete, sí, según es. Muchísimas gracias, Cass. No hay por qué. Hasta luego, que vendas todos los productos, hay gente linda, hay gente un tanto tímida y hay gente que evidentemente omite los comentarios, ¿no? Me entendemos desde todo punto de vista. Algo que me llama la atención, las manzanas. ¡Casse buenas! Quiero conversar contigo, qué linda. ¿Hubo venta o no hubo venta? Poca venta. Mientras tanto, como quien dice, ¿no? Hay que aprovechar de conversar con nuestras vecinas. Sí, hay que estar alegre, ¿no? Eso me encanta, hay que estar alegre. Y es viernes, terminamos semana de actividades y siempre a la vida hay que sonseírle, ¿verdad? Sí, es verdad. Qué lindo. Una consulta, ¿cómo vienen las caseras a comprar, ejemplo, las manzanitas? ¿En qué les vendes tú? En la bolsa. ¿Y qué pasa si no tienes esa bolsa? ¿Qué te dicen las caseras? No, siempre venden la bolsa. ¿Cómo ves la posibilidad de reducir el uso de esas bolsas nylon? Porque evidentemente es una contaminación al medio ambiente. ¿Cómo deberíamos reemplazar, con qué material reemplazar esas bolsas de nylon? Pero la gente está acostumbrada, hasta un peso quede en bolsita. La gente está acostumbrada. No hay caso. Digamos que salga una ley aprobada, una normativa, un proyecto de ley que han presentado y diga, cero bolsas nylon. ¿Qué propondrías? ¿Papel? ¿Yutes? ¿Qué es aquí? Yo no sé. O sea que sería bueno eso que ya cada uno ya podemos saber que para la fruta, digamos, vamos a comprar al mercado, podemos llevarnos ya de la casa. Pero la gente está acostumbrada siempre, por eso a 50 centavos quieren bolsita. Para el huevo te llevas canastitas, así. Sí, más o menos ya tenemos que traerse, ¿no? Bien sería, pero no creo que sea acostumbrada la gente. Porque me imagino, para comprar las frutas, llévate un frutero, imagínate, ¿no? Un frutero, imagínate que use, no le guste el plástico, use de cristal. Una caída del frutero con las manzanas, olvídate que esa casera va a querer usar las frutas, digo, el frutero. Va a preferir así, las bolsitas nylon. Y bueno, ay, me encanta conversar con la gente. ¿Ah, cómo está? Me dijo la manzana. Cinco en diez, está. Diez por diez. ¿De acuerdo? Ocho en diez. Baratísimo. Cinco en diez, ocho en diez, ocho en diez, igual. Delicioso. Ay, casi. Sí, ¿te acuerdas cómo los papás usaban algún material en esos tiempos? Porque no creo que en esos tiempos se hayan usado bolsas. La verdad, no sé, ¿saquilló? Pues no, si antes no había pues mucha bolsa. Ahora aporta bolsa en bolsa ya. Sí, o sea que basura nada más es, ya. ¿Y tú reciclas la basura? Sí. Tu ojito me dice que no. Mi ojito dice no. La mirada te la tocas. Bueno, es importante aplicar, ¿no? Las tres R's. Reciclar, reutilizar y también reducir la cantidad de basura. Sí, la verdad. Por ejemplo, nos comemos manzana, hacemos una ensalada de fruta mañana, esta cáscara podríamos echarlo al jardín porque automáticamente se convierte en abono orgánico. Sí, es verdad. Y lo mismo ocurre con las cáscaras de las verduras, ¿no? Sí. ¿Y nylon qué vamos a hacer? Eso, el nylon, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Hace años, ¿no? Fácilmente, no se deshace. No se deshace. Ajá. Tengan un buen fin de semana casera. Dios las bendiga. Ya, gracias. Hasta luego. Qué linda la gente. Gracias. Ay, bella, ¿no? La gente a mí me contagia en esa energía positiva. ¿Una persona más o cerramos? Cerramos con sus comentarios. Sin embargo, vamos a despedirnos. Estamos ahí bien, a buen recuerdo. O me vengo por acá, también hay carnecitas, ¿no? Los productos que están acá. Un tanto complicado por el tema del tráfico vehicular y así tenemos que lidiar día tras día en las calles de la urbe alteña, ¿no? Uno tiene que pensar bien al salir. Se va a ir con bolsas, cuidar sus pertenencias, cuidarse del frío, la chamarrita, el abrigo y también tener las medidas necesarias. En estos momentos de pandemia, el uso de los antisépticos. Si va a conversar con las caseras, si va a ir a los mercados, lleve su alcoholcito, desinfectese. No pierde nada. El cuidado está en nosotros, el cuidado está en usted, el cuidado está también en toda la población. Y así vamos a evitar la propagación de esta posible nueva cepa del COVID-19. Hoy hemos abordado una temática tan interesante, ¿no? Donde al menos, sí, gracias producción, donde al menos se ha titulado como Desembolsa de Bolivia. Con este hashtag que periodistas lo han presentado para evitar el consumo de las bolsas de plástico casera. Yo me despido con lo siguiente. Estamos en viernes, mañana se viene un fin de semana. Lleve siempre en mano esas bolsas de mercado. Evitemos el consumo de bolsas de plástico. En usted también está evitar eso y evitar la contaminación medioambiental. Y consigo la contaminación a los seres humanos, a toda la humanidad de Bolivia y el mundo entero. Reduciendo y aplicando las tres seres con seguridad, vamos a un poco reducir, al menos antes de que se apruebe posiblemente este proyecto de ley que lo han presentado al primer dignatario de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez. Este proyecto de ley se pretende, pues, la reducción, dejar de utilizar las bolsas de plástico. Una iniciativa muy interesante, sin lugar a dudas, pero esperemos que vayan también las autoridades a definir, delinear en qué va a quedar esta situación medioambiental también, ¿no? Y también el cuidado de nuestra humanidad. Nos despedimos con los agradecimientos que todos ustedes se merecen. En unos instantes vamos a dar la lectura correspondiente. En pie de pantalla están mis redes digitales. Y por supuesto. ¿Qué tal están pasando? Nosotros cien puntos, espero que usted también. Y ahora ya no queda nada, que solo sobra nada. Maggie, buenas tardes corazón, sería súper, realmente haríamos bien en dejar de usar las bolsas plásticas, dice, gracias Magalín. Ahora vosotros también estamos. Necesito a Fernando Apaza, bolsas de tela reutilizables, dice, cien puntos su participación. Hola. Simón Mamani, buenas tardes Blanquita. Volver a lo antes, a confeccionar bolsa propia, sería buena idea, dice. Saludos desde Cochabamba. Gracias, saludos hasta la yachta. Hola. Raulito Jaime, buenas tardes. ¿Qué dices? Saludos hasta Argentina. Es viernes, el cuerpo lo sabe y los bolsillos de la gente también saben, ¿no? Los precios de la canasta familiar se mantienen estables. Ay, yo y él es, como siempre dice, ra, sí, ra. Y solo nos queda estar, pues, acá unos instantes nada más y cerrar esta transmisión. Fabián, ¿qué dice? Bueno, Fabián Marín, Fabio Marín, dice, nosotros como habitantes tenemos que concientizar y reutilizar las bolsas de los mercados, porque hoy en día estamos matando nuestro medio ambiente, dice su carita de tristeza. Lidia Arias Chambi, saludos a todos ustedes hasta Argentina. La invitación para que nos pueda seguir en las redes sociales, allí en nuestro pie de pantalla nos puede encontrar como En Línea con Blanquita, en YouTube, Instagram y Facebook, ya lo sabe. Esta transmisión salió gracias a Diseño y Moda, Sastrería, Solís y Mendoza y, por supuesto, desde COTV con El Pueblo. Haremos la diferencia. Permiso, hasta el día lunes. Tengan un excelente fin de semana. No me ríjate sin palabras, por favor, termina de irte, sin decir adiós, no quiero mirarte. Nos vamos con la participación de Bey, Mar, hola, saludos desde Río de Janeiro, Brasil. Y saludos a mi madre, imagino que debe ser Gavina Ramos. Saludos a la mamá Gavina Ramos.